y llegue a esa gente bienvenidos la costa y como veis estamos en minecraft y amigos así como veis sólo estoy aquí acompañado con dos bribones así que presentarse amigos míos para los amigos estamos aquí los tres amigos para empezar una nueva aventura en una serie nueva que vamos a comenzar los tres porque tenemos ganas ya porque tenemos ganas de jugar a esto y ya no al micro normal sino a una por dios mapache que nos hemos instalado por culpa de que es un noob que la primera que juega a esto y quería quería yo quiero yo quiero más yo quiero más vamos a empezar no hemos dicho el nombre de la serie más y cómo se llama nombre de la serie por favor esto no es una puta serie de muchas ansias que os guste esta serie esperemos que sea del agrado de todos nosotros lo que vamos a hacer aquí es simplemente es explorar construir porque aquí tenemos que es un arquitecto impresionante y lo que vamos a hacer es reírnos aunque no sea delgad y gadi me red y toma una cueva aquí al lado vale ahí tenemos una cueva una cueva no habéis visto el mapa la cantidad la cantidad de cosas que hay alrededor de eso total una cosa que debemos de decir del pack de mods si hay alguien que le gusta los mods y le gustaría compartir el mismo pack que tenemos nosotros obviamente lo dejaremos en la descripción para que todo aquel que quiera pues que lo tenga vale Mike donde vas voy a ponerla así para que la gente pueda jugar también en nuestro pack como piensas en la gente es que me mola que te caga guapo nuestro morro bueno Mike digo Mike gadi te vas a buscar por ahí menyaure si voy a buscar comida yo quiero bajar a la a la cueva esta vez es hierro tío vale echa un vistazo por aquí yo voy a coger más leña si no encuentras carbón voy a ir haciendo algo de carbón hacer un cofre o algo por ahí ha conseguido una mejora vamos tenemos aquí en este millón que sigue era una vida en el motex de puta madre porque la mayoría de los castellos no tengo ni idea y además que hay mucho como hay muchos mod tampoco sabemos los castellos de impensables para que nos peguemos una buena aventurica y ya está como han dicho mira una casa y arriba lo bueno es que podemos si nos aburrimos podemos ir metiéndole más mods también claro que sí y todas estas calaveras que salen alrededor nuestra esto que son esas son distancias distancias como ya te he dicho no pero un portal me acabo de encontrar un portal ya tú sabes no jodas que estás un portal a dónde no sé por si acaso no coño pero esta es un parado tú has bajado abajo tú has bajado abajo no Mike tú estás bajo si pero no había carbón oh ovejas 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 ahora pues pisa en pisa 50 sacos de hierro lo suyo sería que las esquirara en vez de que las matara como siempre se me ha olvidado poner el cronometro joder macho joder no pasa bueno los capítulos no serán muy largos tampoco queremos aquí agobiar a la peña lo bueno sería que la gente nos dijera más largos más largos eso sería buena señal coño me cago en la último vídeo que subí de del francotirador 47 minutos que hasta yo mismo digo pero en serio la serie la voy a seguir la serie la voy a seguir porque me apetece ver cómo queda pack con su colega el iris la siguiente la seguirá lo que se dan un máximo de 20 minutos como estos más o menos vale yo ve 24 de garbañe 24 de garbañe algo de piedra para hacerme la comida un cochino un coche y un jabalí de si veis el capo que acabo de tirar por cico chino dios te escupía un agujero a la pantalla ya te digo una casa donde arriba una rata de él una rabín tío una rabín una rabine una puta rata y yo estoy viendo estoy viendo de eso comida comida déjate de uno y busca comida con dos cojones chaval vaya asalto esto no da comida voy a tirar hostia cuánto carbón y hierro bien bien uy uy lagazo 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 no jodas que ahora no se me ha lagado a mí bueno yo tengo unas calabacicas esto en los puertos esto no da comida tenemos un problema ahora yo tengo al maiz delante pero está delante abajo porque lo de oscuro le doy calentro oscuro a la rabina si te di la rabina aquí veo un punto con una interrogación roja tío eso que coño es tío hay algo de abajo no raro no intentad no salir de lo que es el borde de los mapas tío del mapa de arriba si 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 porque así no nos perdemos donde estás tu para me está pegando algo tío te estás pegando algo tío te estás pegando el sida te estás pegando el sida después ya se acaba la guarra tío que estoy con la puta tío 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 hostia eso que es un mod que habla de forma de niño no 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 eso sí ha sido un fail fail un fail un fail un fail te voy a dar a ti un fail fail vaya a tu viejo vaya a tu viejo un fail un fail tú vea a tu mujer eso vea a tu mujer hemos tenido un fail cariño un fail un fail un fail 21 días con samanta palos ya te veo a ver tío a ver eh aquí ya te veo ya te veo has cruzado comida si 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 a ver vamos para abajo para la rabina al rabino no se ponemos rabina vamos para abajo aquí hay agua vente vente sígueme y hacemos unos nets de verlo en toca pero donde aquí coño hay espada de hierro y todo ya y todo si de hierro claro esto que es por aquí yo si vamos a ver vamos a ver vente vente por aquí vamos a bajar por aquí por el agua lo he visto por aquí no había agua por aquí hubo allí hierro aquí hay agua hay un zombie bien muy bien vale has conseguido la hora de luchar bien vente comida ahí que guapa la rabina rabina tengo unas pieles raras y dígame de la rabina tengo unas pieles raras unas pieles raras si el cochino ese no está la piel a mí no me ha dado una mierda de puercos esto no me ha dado nada te agradezcas a 5% de vida si tío si es que no no tengo no he comido tío esta rabina no va a ningún sitio la rabina no lo sé la parte izquierda no la no la he a rabina a rabina a rabina no 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 jodas voy a saltar la cara tío desde arriba que hijoputa tío ha hecho spawn allí tío en el aire bueno para que me has hecho bajar aquí tío yo no tengo que ir para arriba a coger comida tío que no hay el creeper el creeper spiderman pero era para que te jeras comida tío el spider creeper spider creeper me voy a cagar esto lo voy a poner y a ver voy a hacer un pico de no tenéis por ahí bueno gadi comida si yo aquí abajo con ustedes me tengo que salir de aquí y hacer un pico bueno para bueno me voy tío vale falta por usar por el agua te va a coger el hierro aquel no eh porque utilizo vale igual vale aquí tengo más hierro eh lo pongo ah bueno hay comida aquí bueno voy a hacer otro horno no sé he dejado comida haciéndose tío que te pasa cobarde que estás aquí metido pobre tico mío ven aquí anda ven ay dame un 5 ay no ahora no me da aquí tengo comida le doy al control le doy al control y me hace zoom tío se me da claro tío cambio el botón del zoom vale a ver bueno ya se lo veré mira esto aquí y dejo más y me voy me voy de aquí tío muy bien May no te padeo esto que es ¿dónde vamos? estamos aquí parecemos truchos tíos yendo contra fuerza del mal por el culo tío no habéis dicho que habéis visto ovejas mira mira que trucha nunca mejor te he dicho mira que trucha parece un truchón pero esto lo sube tío de aquí ¿hola? ¿lo sube? madre mía tú que trucha de tío pobrecito ahí hay ahí cabrón oye estoy en forma de subir más rápido el agua este es más lento que el regalo de un padre yo me saldría de la rabina porque no hay nada no hay nada de nada voy a coger el carbón este por hacer algo no si más bien este este va a ser un capítulo de eso coño que mientas esto porque sale tanta mierda tenemos que buscar una especie de pilotico a ver ¿podré salir de aquí o qué? hostia lo que no tenemos ahora madre mía es que no salgo del puto agua tío tus 20 minutos van a seguir subiendo la cascada tío no picas de piedra pica piedra pica piedra y te haces un multículo aquí como está haciendo el Mickey Jones me llevo de piedra 33 no sé por qué estoy picando este carbón pues por la experiencia porque no lo puedo coger coño que ha pelado cuando subáis si lo estoy cogiendo ya aquí abajo pero no llego lo estoy cogiendo ya aquí abajo mierda no voy a llegar a esto arriba alto vale voy a tener que picar por aquí bueno compa como mola se ponen se ponen las cosas que necesitas tierra se pone se pone lo que necesitas si ¿veis eso que es? el lanín estará picando algo ¿no cabrón? el lanín si pero no las ha cogido si 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 las he cogido oye ¿por qué sale block name maderal maderal porque me sale tanta mierda tío eso es lo que me salía a mí antes tío no sé por qué exagerado tío sabes que tipo algo me sale como como si fuera la idea de lo que estoy cogiendo tío efectivamente en el centro no 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 abajo no 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 chat a mí me salía antes a mí pues a mí eso no me sale no ahora a mí no pero antes sí me salía por eso sé lo que está ahí pues no sé ahora me sale a mí una salida antes sí me salía Dios Dios que he escuchado por ahí pero por ahí veo algo rojo por ahí ¿dónde va? Mikellón que se está lleno de puntos que lo voy a investigar investigar la misión hostia lava se ve por ahí un zorro bueno estoy escuchando un zombi ya por ahí un esqueleto vale estáis ahí a ver antes para donde he ido para allá ¿no? uff oh puta lava joder madre mía que llevo dos horas para salir ¿esto de lo que huele mal? todavía está en contra de la vida no hombre no que anda que mentira que es nub ¿sabes? es lo que hemos dicho me cago coño coño ¿habéis visto la mamora que hay que ha sido más o menos que he tenido si hubiera que viene ahora ahí ya Mike está por allí hostia veo veo al lado tuyo un enderman la cara de un enderman es que yo lo veo hace un conejo ¿esto que es? calabazas vamos a buscar un sitio guapo para poder para poder ¿esto que es tío? meternos que es que la torre chaval ¿qué es tío? una cosa ¿qué es? ¿es un golem raro tú? que tiene una espada de cristal el puto chulo un árbol tío un árbol un árbol gigante con hola hola no les quedo aquí todo bueno no tiene que haber salido aquí ¿qué es esto? ¿cómo han encontrado aquí? ¿qué es? el gato aquí se ha perrido aquí explorando por la noche con los mods que esto tiene que ser difícil hombre nosotros aquí vamos hostia 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 cuida 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 bueno ya estoy muerto cortala 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 ya estoy muerto no puedo no puedo no puedo no que me quedo ¡estoy loco! ¡qué coño! ¡caca! ¡dios! ya estoy muerto ya no puede ser vale, vale, vale el primer episodio es muerto ¿te han matado? sí ¿really? bien, bien, ya está o trigo nos pillamos trigo por no llamar hostia, ¿no? que tal otro árbol ¿qué hacemos? ¿dónde estáis, tío? no sé, vamos hola se ve el puto ando muerto, ¿sabes? ¿me iba a subir? ¿no se puede subir ahí arriba? algo tiene que haber, ¿no? ¿pero dónde estáis? había las escaleras que he cogido yo pero no... estamos... hemos salido de la rabia y hemos seguido recto para adelante ¿y por qué no veo vuestras caras, tío? están muy lejos están lejos, sí mira para adelante hacia adelante tienes que hacer conforme, en la misma dirección conforme estaba saliendo de la cascada pues en esa dirección a ver, ¿qué hais decidido? ¿hacia la montaña que está la casa arriba? ¿alguna casita arriba? no, no, no eso es a la inversa de lo que te estoy diciendo coño, madre mía me está dando bueno, bueno, bueno uff, 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 uff doy de por ahí, uff uff, uff, uff vamos a chapa, vamos a chapa, chapa tengo zanahorias, tío miralo, el cabrón me van a matar otra vez me van a matar otra vez me van a matar otra vez mira a mí puf me voy a iluminar por aquí fuera puf quieto, hijo de puta mira, entra ni dios me he perdido la comida a todo, aah, tío hay niña, chaval déjame entrar a mí déjame entrar a mí ¿qué cojones es, tío? cierra, 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 cierra cierra, cierra, cierra por ahí, por ahí cogen cuida, cuida, cuida cuida ¿qué cojones es esto, tío? jajajajaj sin comida ni nada, tío madre mía tengo aquí una puta chuleta podría como ¿quieres una chuleta? me quedan tres de corazón si te da una chuleta o una chuleta que te doy un examen te doy mi última chuleta, eh ahí, ahí uff ala, pero si se habéis llevado todo aquí dentro, cabrones yo he bajado comida y me da miedo por si nos cae la lava aquí en toda la puta cara mira, mira, mira la mierda de la araña la de puta uff pues a ver a ver ahora yo como lo a ver ahora yo como pico aquí para salir ¿eh? 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 ¿qué haces? vale, vale ya está, ya está, ya está qué asustos, chaval no estaba saliendo yo por patas jajajaj tío ya podéis venir por mí aquí abajo donde estábamos antes jajajajaj no me está, no me está jajajajaja no vale que te, que, que no sé esconde el culo por ahí, tronco porque está de noche y aquí tenemos la vida, la paz tío, es que tengo un corazón tengo un corazón y no tengo muslito, ¿sabes? me voy a morir otra vez no, ya tienes un corazón que no te cabe en el pecho no te coge, no te coge no coge tío, no tienes nada ¿nada? nada, nada, tío se quema el árbol se quema el árbol he bajado aquí, tío para que tenemos aquí las cosas pero no lo doy ¿cómo se quema el árbol? me cago en yo que se haga de día, por favor ¿qué cojones es esta mierda? ahí tengo mierda se quema el árbol ¿qué se quema? y este se comió el chavo y este se comió el árbol y este se comió el árbol que mal está madre mía, Gaby increíble es lo que tiene que ser ¿no? me pira ya llegué a un becerano, ¿no? ¿no, Gaby? oh, que muy buena ¿estás muerto ya? no, ahora no estoy muerto pero me quedan dos, tres mil litros y medio corazón bueno, pues aquí arriba no hay nada pensaba yo que había aquí una casa o algo yo he visto esto y me ha visto la misma casa, tú uy, mira la araña ¿cómo me espera ahí? así por lo menos con comida de zombie hacemos algo, yo qué sé pues ya hace de día y podemos encontrar un sitio donde afalancarnos ya sí, tío me lo estamos pasando mal esta primera noche cojones coño, yo he muerto ya y estoy muerto otra vez porque si no venís a ver, ve eso yo voy para allá voy para allá voy para allá pasa que yo tengo carne de zombie no más pero eso no va a salir, ¿no? te haces un pico, te haces un pico, tío un pico y unas paladones para la tope por aquí, venga, vámonos estoy en el clipe en el clipe por la toque y nada más que tienes que seguir la antocha, Caddy tienes que seguir las luces pero es que estoy abajo, tío que no tengo pico, pues ni nada, tío ¿estás abajo de la galín todavía? no, todavía no, cojones he bajado he bajado para ver si lo de la mesa de clasteo y lo de el horno y eso a ver si puedo picar el árbol este entero lo que no lo que me voy a perder es yo dando vueltas bueno, en el próximo capítulo te encontramos yo veo, eh yo veo a los dos en el mapa, eh sí, sí a ver, no me dejes, David no, yo veo al mine nada más a ti no te veo no, y a mí sí te veo como como te persiguen una araña y un esqueleto, David me tienes que ver, David si yo te veo a ti, David me tienes que ver también lluvia de madera no, yo no lo quería picar por eso porque digo la que va a caer aquí va a ser poco está amaneciendo, eh se me ha roto hasta la hacha, tío bueno, pues yo voy a intentar subir mira, pues el de mapache pues vete para acá que hay comida, coño coño, es lo que voy a intentar yo es que a él no lo veo sí, pero joder, nano, tío en serio hay muchas cosas yo te lo juro que a él no lo veo te veo a ti, Mike cuidado ¿aprenderé a subir por una catarata? es ducha style es ducha style vamos, ducha style es ducha style oye, ducha un jabalí de estos que necesito comida no, loco si los jabalí de esos no te dan nada yo también necesito comida sí te dan pieles, tío también te dan dos pieles una vaca, el Goat Simulator Dios ¿qué? me ha pegado una hostia a la vaca que me ha tirado el chupavaca de alba el duro hostia, un spawn mira, dos spawn aquí tres spawn de arañas tres necesito acércate y de clipe tenemos aquí míralo voy a poner alguna más por lo menos la de clipe el hijo de puta no se quema, tío no hay nada aquí 200 spawnen aquí, eh y no me suelta yo voy al árbol y voy a poner otra vez es que no puedo picar esto, tío la comida, tío que me estoy muriendo, tío de hambre a ver el horno lo tengo que hacer uy, la puta, tío ¿cómo se te pone el agua? el otro horno cuando llegas arriba, tío es que no tengo pico para picar para picar esto que me queda, tío vaya un zombie más atropeado una zanahoria esto es muy importante sí, sí, sí es una de las cosas más importantes importante es que vengáis por mí, coño yo no os voy a salir eh, ves tú por él porque yo, Mike, no lo veo, tío en el mapa no lo veo no me sales me salen esqueletos me salen zombies me salen increíbles, tío yo sí que te veo espérate, voy para allá voy a salir, lo que voy a hacer me voy a matar, tío me voy a matar ya mira, si vamos para allá no, 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 no te mates si voy yo, para allá a ver si vas a hacer ahora tomar por el culo ¿dónde es? pues yo voy a yo voy a coger a ver si aquí hay algo está ahí el campero, ahí arriba hostia, me he dejado las antorchas en el S, tío en el árbol vaya, angelita ya está el árbol, madre mía aquí, aquí está el árbol las antorchas no me deja el carbón aquí carbón lo llevo joder, macho eres tela qué presión ¿cuánto llevamos, Mike? te lo digo ya vale, yo tengo que irse si me voy, quiere funcionar vale, pues llevamos 18 minutos 18 minutos, pues vamos a ir cortando ya eh, hola yeee, cuánto tiempo pero al final, ¿moriste? ¿moriste? ahora sí que te veo, ¿ves? te veo que cuando estabas estás moribundo en mi mapa pasa de verte y dice, este es un polvo un puto polvo de hambre nada, tío ¿aquí? ¿de qué de comida? no quiero saber nada comida y... nada, nada, nada oye, pero si tú no lo sabes si mira cómo está esto era un árbol antes, eh mira cómo no se ha quedado no, no, ya lo viste pero ni manera no, no hay que buscar papeo, papeo es que estamos en un sitio es que estamos en un sitio con muchos árboles, tío si, 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 si tengo que salir de aquí, eh voy a mirar el mapa seguro que los jabalís estos dan aquí, guarro pero por qué mirad aquí a la izquierda tenemos petróleo, tío ¿petróleo? mira, petróleo sí, eso es para el buicla eso, el petróleo se refina y saca fuel poneros el mapa en lo más en lo más lejos posible, eh mira pero la señores ¿cómo lo tengo yo? para allá vamos para aquí vamos por aquí que aquí hay una esplanada a ver, necesito... vamos a salir de aquí ahí está ¿dónde vas, Mike? y el de arriba también se puede hacer, ¿no? o si, pero si no... ¡Usted es una avestruz! te quiero avestruz da un beso da un beso madre puta hostia, hostia ¿una avestruz? voy a avestruz me pegaba, tío ¡eh! mirad, mirad, mirad lo que hay aquí, tú ¿qué es esto, tío? ¡ah! si coces hay spawns quiero pollo de avestruz quiero carne de avestruz Dios, cuantas avestruz de chaval yo te digo aquí hostia, sí que duras, ¿no? hostia, apunto que me he caído a ver, necesitamos comida, tío esto lo chungo es ¡ay, qué graciosa! mete la cabeza en el... ¿en la tierra? hostia, me otro que hay ahí, David mira vamos para allá esto está limpio ya, macho aquí tenemos una buena esplanada que flipas ¿y eso qué es? no sé, parece un... no sé un campeón abrana, ¿no? aquí abajo mira ¡mira, diamante! diamante pico de hierro sí mira no lo toques no, no estás caído una trampa sí ¿dónde estás? que me va a caer lava, tío me va a caer lava ¡me voy a morir! ¡ay! ¡ay, diamante! ¡ay, diamante! ¡ay, diamante! eso es lo que he parado ya ahora que has cocido ¿qué hijo de puta? ¿qué mierda, tío? espérate que yo no tengo piedra Lo peor es que se me han quemado las cosas, tío Para que fuera Hardcore la serie, ¿sabes? Me cago en la leche Vaya trampaza, que vaya trampaza, ya sabéis Hay que llevar cuidado con todo, tío Que puta mierda Y eso, me deshecho de la... De la... eso, lo que pasa es que ella también lava, tío Tiene que haber puesto algo Mierda, tío Madre mía Te cabe novato David, ¿tienes un horno ahí o algo? Sí, sí, voy a hacerlo Hazlo, por favor, ahí Bueno, menos mal que se nos marca el S, tío Mira, aquí hay una casa Aquí hay una casa Espera, espera, si vamos a cortar ya, ¿no? Coño, podemos quedar aquí Vamos a quedarnos aquí de momento, chicos Porque habéis muerto los dos Y has picado, pues si muero, yo también me molai Así que nada más, chicos Espero que este vídeo os haya gustado a todos Espero vuestros comentarios en el cajón de comentarios Si queréis que continuemos con ella He de decir que los vídeos O sea, lo que esté viendo Mike se verá en su canal Lo que está viendo el Gadi se verá en su canal Porque los tres tenemos un canalcito Y si queréis ver las diferentes tipos de situaciones que tenemos Pues nada más que tenéis que seguirnos en los tres canales Es lo que hay Pollo Y nada más ¿Tenéis algo con vosotros que decir o cómo está la cosa? No, nada, yo que... Me cago en la puta madre Espero no modéis más, tú Bueno, gente, hasta la próxima y adiós ¡Gracias!